En una situación hipotética, donde tienes que jugar un posplan complicado en palacio, te enseñaré la mejor forma de jugar con la utilidad. Si tienes un monotón o un adeto, asegurarás daño obligatoriamente con esta manera. Lo primero es saber dónde se plantó la bomba. Si la bomba se plantó acá, acá o acá. Si plantan en la primera ubicación, será tan sencillo como pegarte a la pared y con el marco de la puerta apoyarte para evitar el defuse. Como se puede apreciar, este monotón cubre totalmente el plante de la bomba. En cambio, si implantan en la segunda posible ubicación, te pondrás en la otra esquina contraria y con el mismo marco de la puerta te guiarás para tirar el segundo monotón. Con este monotón evitarás el segundo posible defuse que te puedan hacer. Y en cambio, si plantan en la tercera ubicación, será tan sencillo como poder irte por acá y tirar tus monotón. Como bonus, les diré cómo evitar un posible plante de corta, un posible defuse, si se plantan tus compañeros en corta. Lo que tendrás que hacer será lo siguiente, venir acá y tirarlo pegado acá. De esta forma, el monotón se desplandará lo suficiente como para evitar el defuse emidente. Ya sea que te planten acá o planten acá tus compañeros.